Nadie ganó, perdió Nicaragua, estamos en una crisis profunda y requieren que la clase política resuelva esto a lo inmediato. Y en esa búsqueda de esa salida a la inestabilidad política que perjudica la inversión y con ello el crecimiento económico, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua demandó al Poder Electoral publicar finalmente todos los datos de cada junta receptora de voto y aceptar el recuento de las mismas con la presencia de observadores para que los resultados se acepten como válidos. Exigimos despejar las dudas sobre la sombra del fraude y demandamos que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Para confianza de los ciudadanos, con nuestra buena voluntad solicitamos al Consejo Supremo Electoral acepte el acompañamiento de expertos nacionales e internacionales en el proceso de cotejo de las actas en poder de los partidos políticos que desconocen dichos resultados. Se expuso el perjuicio a la generación de empleo en Nicaragua al mandarse el mensaje de que no existe un clima favorable para la inversión extranjera, lo cual ya tiene serias repercusiones en el área económica. Los internacionales del café nos van a afectar, estamos en proceso de corte. Aquí requeríamos que estuvieran listas las carreteras para sacar el producto. Las carreteras no están ahí, los precios se han reducido en aproximadamente el 35%. Vemos lo mismo con la carne, vemos lo mismo con los niveles de turismo, vemos también reducciones sustanciales en la construcción. Aclararon que su demanda no responde a querer deslegitimar al gobierno. No conozco un solo empresario que haya levantado su voz para siquiera proponer la caída del gobierno. En el sector privado somos respetuosos. El señor presidente Daniel Ortega ganó las elecciones para gobernar este país por cinco años y nadie en el sector privado está en ninguna conspiración para que este gobierno no termine su mandato. Amchan hizo eco al llamado a la paz y respeto al voto popular como evitar confrontación con la jerarquía de la Iglesia Católica. Y sobre la posibilidad de repetir las elecciones, la postura de los empresarios es que se encuentre una salida en el marco de la legalidad que devuelva la gobernabilidad al país, informó Lucía Navas en 11 Noticias.